Bienvenidos a un nuevo tutorial de FotógrafoDigital.com y ¿sabéis qué? Vamos a hablar de inteligencia artificial. Sí, cómo no, es lo que toca porque las herramientas de inteligencia artificial están aquí para quedarse. Y yo diría, afortunadamente, ya que ahorran muchísimo trabajo al retocador. No, no lo sustituyen, le ayudan simplemente. Vamos a trabajar con este retrato ¿para qué? Pues para ver dos plugins creados por Retouch4Me. Retouch4Me es esta compañía que tiene unos cuantos plugins y programas dedicados al retoque. Cada plugin aborda un aspecto específico de las necesidades que tiene un retocador. Nosotros vamos a ver un par de ellos. Concretamente, este que se llama Touch and Burn y este otro llamado Heal. Pero en lugar de explicarlos, vamos a verlos en funcionamiento. Mucho más sencillo. Vamos a trabajar con este retrato. Y este retrato, con dos clics, va a pasar de aquí, que es su aspecto original, aquí. Vais a verlo más grande todavía para apreciar las diferencias. Veréis, como os digo, va a pasar de aquí, aspecto original del fichero RAW, sin procesar, a aquí. Como veis, hay diferencias importantes y un trabajo que si lo hiciéramos manualmente nos habría llevado bastante tiempo. Pero voy a tirar este grupo y vamos a empezar de cero. Lo primero que tendríamos que aplicar, tratándose de estos dos plugins que yo voy a probar, es decir, el de Healing y el de Touch and Burn, lo lógico es empezar por sanear el aspecto de la piel. Así que voy a duplicar la capa de fondo con Control-J, ya tengo otra segunda capa. Ahora me voy a venir a Filtro. Estas aplicaciones de las que os voy a hablar se pueden utilizar como programas independientes, directamente lanzarlos desde nuestro escritorio y trabajar con ellos. Pero yo los uso dentro de Photoshop porque permiten un trabajo más completo. Las funcionalidades son las mismas, pero luego puedo seguir retocando. Voy a venirme a Filtro y dentro de Filtro voy a escoger Retouch for Me, que es donde se guardan todos los filtros que tengáis de Retouch for Me. En este caso voy a empezar por el primero, el de Heal o Healing. Y con ello se va a lanzar la aplicación. Esta es la ventana de la aplicación. Hay una ventana de progreso mientras que está analizando la imagen y de una manera bastante rápida termina y nos va a mostrar lo que ha hecho. Voy a poner la imagen más grande para verlo. Bueno, partíamos de aquí. Voy a pinchar aquí arriba donde pone Original para ver el aspecto original. Esta chica tiene la piel muy bien, no tiene ojeras. Bueno, la verdad es que tiene un fantástico punto de partida. Pero obviamente la piel perfecta no existe. Hay pequeñas marcas, hay poros más grandes que otros, en fin, cosas. Y el programa lo analiza y lo corrige. ¿Qué control nos da? Sobre el resultado final, en realidad todo es automático. Nosotros solamente hemos lanzado el programa y aquí está el resultado. Ahora, si os dais cuenta, tenemos algunas opciones pocas, tanto aquí abajo como aquí arriba a la izquierda y aquí a la derecha. Voy a contaros lo que es cada una de las cosas. Esto de aquí abajo, que funciona muy bien en automático, nos cambia el algoritmo o le cambia el programa el algoritmo para saber si está hablando de un retrato de cuerpo entero, de medio cuerpo o de aproximación. Para ser más o menos precisos. Pero la verdad es que funciona muy bien en automático. Es decir, en automático detecta cuál es la escala de la cara y la aplica. No obstante, si queremos probar cómo funciona con otro de los algoritmos, lo podemos hacer aquí. Ha trabajado, como podemos ver aquí marcado, con el retrato cercano. Y está bien por el tamaño que tiene la cara en la fotografía. Ahora, las herramientas que tiene aquí a la izquierda son muy sencillas. Si me pongo aquí en el eraser, en el borrador, voy a poder observar cuáles son los retoques que ha hecho. ¿Dónde ha puesto parches? Lo ha hecho en estos sitios. Bueno, supongamos que no me gusta, por ejemplo, que haya parcheado este pequeño lunar que tiene en la nariz. Yo no lo parchearía porque es una característica permanente de la persona. Así que simplemente me pongo encima y lo borro. Y ahora ya veré qué lunar permanece en su sitio. ¿Veis? El resto de las correcciones están ahí, pero el lunar permanece porque yo quiero que permanezca. Bueno, y finalmente aquí arriba a la derecha tengo una cosa que dice hacer máscara, make mask. Con esto lo que consigo es que me aplique esto como una máscara dentro de Photoshop. Así que le voy a dar a aplicar y vais a ver cómo queda. Ya estamos en Photoshop y ahora tengo aquí una nueva capa. Y si hago visible solo esta capa, veréis lo que tenemos. Una serie de punteados que son los parches que ha puesto para sanear la piel. Bueno, pues ahora, habiendo visto ya qué sencillamente y qué bien trabaja este Retouch for Me Heal, vamos a ver cómo funciona el Detach and Burn. Lo primero que voy a hacer es una capa combinada de todo esto que tengo. Así que pulso las teclas Control mayúscula Alt E, Control mayúsculas Alt E, y me sale una capa que contiene ya estas otras dos. Bueno, pues con esta seleccionada me voy a venir, como antes, a filtro. Voy a irme de nuevo a Retouch for Me, pero ahora voy a escoger Touch and Burn. Se lanza la aplicación, analiza la imagen de nuevo, en búsqueda de diferencias de tonalidad en la piel, porque eso es lo que hace el Touch and Burn correctivo. Este es el Touch and Burn que se aplica al principio del retoque, simplemente para mejorar la homogeneidad de la piel. No es el que se pone al final para resaltar los rasgos, sino el que se usa al principio en la base del retoque. Voy a hacer más grande la imagen y vamos a ver qué es lo que nos ha aportado. Voy a venirme aquí para ver el original. Y si os fijáis, aunque al mirar a la cara de la modelo no habríamos dicho tiene una manchita por aquí o por allá, lo cierto es que eso siempre existe. Y fijaros cómo, por ejemplo, en esta zona de por aquí, pues ha igualado tonalidades y ha quitado esas zonas ligeramente más oscuras. Lo mismo ocurre por aquí, por aquí, en fin, ocurre por todas partes. Lo que ha hecho es de una manera muy sutil igualarnos los tonos de la piel y dejarnos una piel perfecta para seguir, si queremos, haciendo otro tipo de retoques. Nuevamente, aquí, si le damos al eraser, vemos la máscara que nos ha hecho y podemos borrar si queremos cualquier cosa. Pero fijaros que una máscara como esta llevaría muchísimo tiempo de hacer. El eraser requiere tener un ojo muy entrenado para detectar bien esas diferencias y una mano también muy entrenada para que el retoque que se haga sea lo suficientemente sutil. Gracias a este plugin de Retouch4Me Touch & Burn, esto lo podemos hacer en un solo clic. Ahora, marcada esta casilla de Soft Light Layer, importante que os quedéis con que esto es una capa de luz suave. Ahora veréis por qué. Pues ya damos a aplicar. Damos a aplicar, lo aplica, ahora vemos aquí la máscara. Fijaros qué difícil es hacer esto manualmente. ¿Y por qué os decía que era importante que os fijarais en que ponía capa de luz suave? Pues porque aquí nos la pone con el modo de fusión normal. Somos nosotros los que tenemos que venir aquí y cambiarlo al modo de fusión de luz suave. Ya está. Y ahora sí, aquí tenemos, fijaros, impresionante la corrección. De tal manera que en solo dos clics en realidad hemos pasado de aquí a aquí de una manera muy sencilla. Bueno, pues si os interesa probar cualquiera de los plugins que crea Retouch4Me, podéis ir a su página, tenéis el enlace en la descripción del vídeo, y probarlos gratuitamente. Igualmente, si al final queréis comprar alguno, podéis utilizar el código de descuento que os dejo aquí en la descripción del vídeo. Espero que este tutorial os haya interesado. Así que, hasta el próximo. Si te ha gustado, ya sabes, dale al like y no te olvides de suscribirte a nuestras notificaciones para recibir noticia de cada nuevo vídeo.